Queda un vestido blanco Una casa de piedra para mi madre Una casa bonita Pa' regalarle entre todos sus hijos La construimos y con mucho cariño Hoy se la damos Estamos muy pequeños Ahí en el rancho Con mucha pobreza Mucho mi madre Ha sufrido bastante Desde aquel día Que mi Dios se llevara A mi padre Una casa de piedra para mi madre Con puertas de madera Y muy bonita El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantarle Mi madre es muy bonita Y nos regaña cuando andamos borrachos En la parranda Aunque ya está viejita La respetamos Y entre todos nosotros Y entre todos nosotros La cuidamos Una casa de piedra para mi madre Con puertas de madera Con puertas de madera Y muy bonita El tesoro más grande El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantarle Con puertas de madera Con puertas de madera Con puertas de madera Con puertas de madera Teor más grande